a ver déjame orillo para acá poquito porque que andan haciendo el día de hoy cuídese jose margarita miramonte si gracias aquí andamos vas a ver a la novia carmen ala álamo no no tengo novia ando soltero la muchacha interesa me cambiaste porque traigo bicicleta hija de tu pinche madre que eres una pinche de gente interesada tú sí que te mueres de hambre dicen que no sabes calentar tortillas y que el agua se te quema que eres una pinche hija bien huevona sí que te queda este tema esa cumbia como cómo ha funcionado la verdad que sí aquí te esperamos en aurora colorado dice elías ramírez ahí nos vemos el viernes que viene viernes en stamp it el stamp it algo así así se llama ahí van a estar los perdidos sinaloa les mando saludos también a ellos a donde han peinado tere ñaño o sea lo habían leído san juana torres gracias a gonzález teresita gracias por saludos a keila bal 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 bala desgracias así es jose es gustas 20 saludos desde guadalajara alberto jiménez no le entendí si gustas 20 jose no le hagas caso a la gente mi dios a pedro cota no para nada no andes solo bro dice jose reyes escobar ando solo pero no traigo dinero no me pueden robar nada y si me hacen algo la meta con todo respeto te lo digo así te lo juro por dios traigo con que cuidarme la meta ando solo pero el que se me arrime que me quiere hacer algo también no se va a ir limpio y yo te lo digo de verdad pero yo no le hago mal a nadie a nadie yo ando tranquilo ando tranquilo ando tranquilo si pudiera enseñar aquí en un vídeo lo que traigo para defenderme lo enseñará pero pues luego van a andar ahí con sus ticto y que jose que no yo nomás me defiendo nomás pero no yo no le hago mal a nadie a nadie yo estoy cenando y viendo te dice flora flores rojas que bueno diga eres chingón mi hijo gracias mario quintana le agradezco llévate a la llévate la fusca jose maría martínez pues no va a traer una resortera oiga no pero no yo no le voy a hacer mal a nadie pues se me dan un putazo si me dan un golpe o algo alguien me quiere hacer algo pues ya grabó un videíto y me defiendo yo y y pues yo hago grabo para sacar las pruebas me entiendes vamos al casino a ganar dice tere ñañez híjole ahorita quiero ir pero no sé si vaya y no creo beatriz hernández hasta teca saludos robins castillo mira un chingo de estrellas 21 mil 900 casi 22 mil jorge castañeda gracias por estarme mirando viejón gracias muchos thank yous gracias porque volviste muchas gracias cuídate mucho saludos y que yo te proteja siempre gracias sirila a velar muchas gracias jose no salga solo de mí mora gracias gracias hola jose gracias a pantera pantera por apoyar con cisterias cuídate mucho muchos thank yous la bicicleta dice apolinaron tiberios como les gusta la bicicleta saca el belicón que es el belicón este enrique juárez les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo suscríbete suscríbete